¡Suscríbete al canal! Gracias por regresar. La vez pasada que platicamos contigo en este mismo espacio, acordamos, bueno, darle seguimiento precisamente a este proyecto. Se quedaron varios temas por ahí en el aire para poderlos abordar. Hoy vienes prácticamente desempacado de un evento que veíamos antes de la entrevista, esta entrega de José Luis Juárez con la presencia del exmandatario de México, Felipe Calderón. No ahondaré mucho, ya lo acabamos de presentar, pero es un gran refuerzo. El evento tuvo una convocatoria muy importante y lució bastante. ¿Esto es muestra del trabajo que se está haciendo en la coalición, Enrique? Sí, por supuesto, imagínate juntos, lo dijo el presidente Calderón en su intervención. En otro tiempo era imposible juntar al PRI, al PAN, al PRD y conciencia. Y ahí estaban los presidentes de los partidos. Estuvo también en el evento encabezándolo Carolina Vigiano, que es la secretaria general del PRI. Entonces habla de la potencia, de la capacidad de coaligarnos, de juntarnos. Y estos son eventos que demuestran mucha fuerza. Esa es la intención. Que los potosinos vean que estamos bien respaldados, Octavio Pedrosa y tu servidor, a nivel nacional y que nuestros alcances son de esa talla. Enrique, ya manejando un poco el mensaje de acuerdo al arranque de la campaña oficialmente, que fue la madrugada de este domingo a la fecha, en esto menos de una semana, ¿cuáles son los puntos a destacar en los que ha trabajado Enrique Galindo Ceballos y cómo ha recibido la gente precisamente al candidato? Mira, hicimos un arranque muy interesante porque yo estoy convencido que San Luis Potosí se tiene que, de aquí hacia el futuro, tiene que desarrollarse de la periferia hacia el centro. Le hemos invertido todo al centro y está muy bien. Yo soy de los que creen que los centros, el centro de la ciudad de San Luis Potosí, que además de ser bello, se tiene que seguir manteniendo y creciendo y embelleciendo. Pero hemos abandonado la periferia y me refiero a las zonas delegacionales, Bocas, La Pila, Pozos, que ya estuve en las tres zonas, la zona no delegacional de escalerillas y las colonias de la periferia. Miguel, que es increíble que en el siglo XXI, de verdad, en colonias cerquitas del centro, a 10, 15 minutos, todavía se tengan letrinas. La red de agua no llegue. Hay lugares en donde sigue habiendo oscuridad total. Y te plantean las necesidades básicas de un municipio. E insisto, esta lógica de desarrollarnos de afuera hacia adentro te va a permitir darle equilibrio a la ciudad y hacerle justicia social a zonas de la capital que están muy abandonadas. Ayer, puntualmente, estuve en el norte de la ciudad. Tú pensarías que te piden, que te solicitan y te exigen cosas mayores, ¿no? Ellos te piden, pavimentanos la calle Panfilonatera, está destruida y es la arteria principal del atrás del saucito y que debería de estar perfectamente bien porque se convierte en una avenida importante en esa zona y todos, la ciudadanía, te piden eso y luego el agua. Pero va en esa priorización. Pavimentanos, arréglanos la calle. Por cierto, ayer Octavio y yo hicimos ahí un compromiso de en los primeros meses iniciar los trabajos de rescate de esa arteria que es muy importante porque el norte no tiene mayor infraestructura. Si piensas del saucito para allá, pues hay un abandono total y creemos que eso puede resolverse. Entonces, he sido muy bien recibido. Las peticiones cambian en función de la ciudad. Esta idea de desarrollarse de afuera hacia adentro ha caído muy bien porque le estás dando su lugar a zonas muy importantes como Pozos, que estuvimos el lunes ahí. Y la gente de Pozos te dice lo mismo. O sea, llegar a Pozos no es solo la 57, sino entrar al centro de Pozos y salir es un calvallo. Y creo que esto te va a permitir o nos permite a nosotros tener un pulso muy claro de lo que la gente quiere. Y se trata de gobernar municipalmente conforme a las necesidades de la gente. Si no, no tiene caso. Hablábamos la plática pasada precisamente, maestro, sobre esa... No tenemos que ir tan lejos para vivir y para palpar esas carencias, esas necesidades. Hablábamos de la pobreza urbana. Enrique Galindo se compromete en una primera etapa de su gobierno, si así resultara, a precisamente solventar esa problemática de la periferia. Sí, por supuesto. Y la pobreza en sus varios niveles. Hoy hay en la ciudad un porcentaje de población que está en pobreza alimentaria. Tengo los datos. Es decir, que hoy no tiene para cenar y mañana su desayuno puede ser un refresco y un pan de caja de alguna manera. No tiene otras posibilidades. Otra vez regreso. Claro que me comprometo con la ciudadanía a que sean los primeros temas que se atiendan. No puede haber hoy un potosino que no tenga esas posibilidades. Pero no es comer. Es darle condiciones para que se desarrolle, para que trabaje, para que tenga ingresos, para que su calidad de vida aumente, no solo para quitar el hambre. Y creo que eso se va a poder hacer. Más bien, se va a poder hacer. Esa teoría de enseñarles a pescar. Totalmente. En lugar de darles el pescado frito, es enseñarles y crear planes integrales donde tengan una participación activa. Maestro, nos vamos, casi nos vamos. Quiero, de lo que se nos quedó pendiente la vez anterior, quería preguntarte sobre si existe un plan ya definido para arreglar este problema que por administraciones ha continuado en la capital potosina. Y digo problema porque así se ha vuelto para el comercio formal. Los vendedores ambulantes o el comercio informal. No es seguramente o no sería la idea erradicarlos porque todos debemos de tener oportunidades. Pero sí crear ese padrón que pareciera inexistente en las últimas administraciones y trabajar sobre ello para que exista un control perfectamente y que también ellos se hagan responsables de sus obligaciones. Claro, son varios temas al mismo tiempo. Uno, creo que hay que rescatar el centro histórico. Es un centro bello y que puede estar muchísimo mejor y puede detonarse el turismo. Para eso hay que arreglar muchos problemas, entre ellos el del comercio informal. Que desde luego hay soluciones, lo han solucionado en otras ciudades y aquí lo podemos solucionar. Es un problema social, hay que reconocerlo. La gente que está ahí no es que quiera vender porque tiene resueltas. No, no tiene resuelta su vida, no la tiene económicamente y no tiene otra alternativa quizás más que la de ir al centro. Sí, no es un hobby. Claro, no es un hobby. Es una necesidad social. Si le ofreces alternativas reales de desarrollo económico, lo vas a poder hacer. Ayer, Miguel, anuncié, hoy por la mañana lo reafirmé, la creación del Instituto Municipal del Emprendedor. Sí. Que permita decirle a la gente, no al gran emprendedor, al emprendedor de calle, que le diga qué puedes, qué quieres hacer y que con sus propias ideas y habilidades diga quiero dedicarme a hacer pan. Bueno, pues que venga un acompañamiento, que vengan estudios de mercado, que venga financiamiento y que venga la etapa de comercialización. Y estoy seguro que mucha gente, que le puedas dar estas herramientas que el gobierno municipal las puede proveer, la vamos a sacar de la informalidad para meterla en una actividad formal. Y es solo una de las herramientas. Por eso es que con mucha fuerza dijimos, vamos a crear este Instituto Municipal del Emprendedor, que le facilite las condiciones a aquellas personas que son hombres, mujeres de bien, que quieren invertir, que quizás no saben cómo, que quieren desarrollar una actividad comercial, no saben cómo, pues que la autoridad, en este caso el municipio, los lleve de la mano. Y desde luego se puede enfocar principalmente al comercio informal, para darle alternativas a todas estas gentes y decirles, si hay cosas que hacer, vamos a hacerlas juntos, aquí hay recursos, pero hay acompañamiento y debe haber compromiso bilateral. ¿Te ayudo? ¿Me ayudas? Claro, es lo que platicamos justamente en el tema anterior. Otro de los puntos que nos quedó pendiente, y es muy importante dentro de esta etapa necesaria de movilidad en la capital potosina, está en la situación de la pavimentación, de las calles, de los baches. Es un problema real, no es una cosa menor, maestro. Y todos los días te lo digo, porque en todos los espacios informativos y en nuestra producción, Hermana Atención Ciudadana, tenemos muchísimas llamadas y quejas sobre ello. ¿Qué hacer? Sí, claro. Requiere una inversión mayor. Octavio Pedrosa y yo hemos platicado que es el tiempo de construir una ciudad de alto nivel. Y esto significa que tenemos que comprar, que adquirir el equipo necesario para poder resolver ese déficit de pavimentaciones en las calles. Hay equipos, hace 10, 15 años Octavio y yo lo platicamos, que hoy los podríamos adquirir con la ayuda del gobierno del Estado para no traer una especie de programa pequeñito de ir tapando uno por uno porque sería imposible. El tema de los baches no es un asunto de taparlos, sino tenemos que reencarpetar, tenemos que rehabilitar avenidas completas, entre ellas, como te decía Pánfilo o Natera, pero hay otras tantas que están igual y que la solución va a ser meterse de fondo, comprometerse a comprar estos equipos, hacer reencarpetamientos de largo alcance, de larga duración, porque también ahí eso ha fallado y que en esto tenemos el apoyo de quien va a ser el próximo gobernador para hacerlo. Maestro, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y hacemos el mismo compromiso, tener este ejercicio de proyectos, de planes, de estrategias para que la ciudadanía conozca justamente este proyecto y tenga en sus manos la opción y las alternativas para tomar una decisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, te agradezco a ti y a tu audiencia. Muchas gracias y buenas noches. Enrique Galindo Ceballos, candidato a la Alcaldía Capitalina por la coalición CIPORSAN LUIS en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Nos vamos rápidamente. Le espero mañana en Punto de las 9 junto con un equipo de trabajo. Ya va siendo hora. Soy Miguel Gallegos. Que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.